¿Qué pasó? Mira, se le cayó el palo a mi compa. Ya, ya lo está insertando nuevamente. Es que en su casa no barre, pues no sabe, no sabe. Ahí está, ya está prendiendo. Vamos a ver qué tal este S3. ¿Ya le moviste? Stage 1 aunque sea. No, todavía es stage normal. Muy despacito. Nomás, con eso, no ocupas más. Stage 2 es suficiente. Con eso. Se va a poner muy buena esta carrera. El M4 contra el S3. Voy S3. Voy S3. Salud, amigos. Salud. Un poquito de... Para refrescarse porque esto de hablar como Merolico todo el día está medio... Está medio cañón. Están terminando de arreglar la pista. Gracias a todos los que nos sintonizan, nos miran. Y gracias por compartir este video. Les recuerdo, estamos en el Autódromo Internacional Francisco Villa. En la ciudad de Chihuahua. En la cual cada mes transmitimos en vivo y en directo para todos ustedes. Para que puedan disfrutar de su domingo. Viendo las carreritas, si es que eres amante de los autos y las carreras. Ya tenemos una hora transmitiendo. Una horita transmitiendo. Nos quedan dos y es que nos dura la pila. Aunque traje una pilita de repuesto. Este... Vamos a ver cuánto dura la pilita de repuesto. Ya está el porchecito allá listo. Ya está el angelito con su Civic. ¿Listo? Entonces, gracias por compartir el live. Gracias por seguirnos. No me canso de agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus regalos y todo. Esto es muy importante para nosotros. Todo su aprecio. El que nos sigan. El que les digan que les guste. El que comparten el video. Eso nos alienta para seguir adelante y seguir creciendo en nuestro canal. Para ustedes. Estos lives creo que no hay muy seguido. O casi poca gente tiene el acceso que nosotros tenemos a las pistas para poder transmitir desde primera mano directitos entrevistas a los pilotos y todo. Para que todos ustedes puedan ver el show. Aquí por lo que veo mi compa del S3. Le iba a dar con el RS3 que está nuevecito. Está hermoso ese carrito. 1.3 millones creo que vale esa cosa. Pero está simplemente sensacional. Bueno, vamos acá. ¡Adiós! RS3. Como siempre, adelante. Aquí los M4 no le hacen nada a los S3. Cuando el S4 es un carro en teoría muy superior. Pero no. No le andan cuajando los S3. M4 contra los S3. RS3 del buen Tello. Hermosura de vehículo. Ahorita lo voy a hacer 12.70. Completamente nuevo. Completamente nuevo. Recién salidito de la agencia. Lo andan calando, haciendo pruebas. Viendo qué tiempo, qué rendimiento dan. Para que luego le meten la mano. Y los hacen stage 2. Y los hacen bravísimos. Suenan, por cierto, hermosos este carro. No sé si va contra el angelito, pero no, no es cierto. Qué bueno que no va contra el angelito, porque ese Civic lo iba a hacer garras. Y ese Civic, pues vale la pena que le dé contra otro super carro. Y aquí va el RS3. Muy buen recorrido. Muy buen tiempo. Y, pues bueno. Viene un Porsche. Este Porsche 911. Un carro de 3 millones contra un simple y mortal Civic. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo les va. Más o menos traen el mismo caballaje. Alrededor de 600 caballos cada uno. Este en 6 turbo, aquel en 4 turbo. Este, pero vamos a ver. Relación peso-potencia. Se va a poner muy, muy bueno este asunto. Java Tunet. Desde Puerto Rico. Tuneo virtual, remoto. Para el buen angelito. Le están limpiando las llantas. Bajándole las llantas para que tenga buen agarre. Ya que sí necesita mucho eso. Aquel Porsche no necesita nada más que prenderlo. Echarle gasolina. Sentir que está como en el parque. Y mis compañeros acá necesitan todo un equipo. Todo un show para poder hacer que este carro que es de carreras. Que también es de calle. Pero pues bueno, con sus llantas especiales de carreras y todo. Java Tunet. Vamos a ver, mi buen amigo Angelito. Este muchacho, yo lo conozco. Que corre como desde los 11, 12 años. Como parte de nuestro equipo. Desde hace muchos años. Y pues bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Y salió muy, muy bien. Ese Civic. No sé quién va adelante. No lo alcanzo a percibir. Pero creo que el Civic muy adelante. Y al final de los 400 metros. Civic. Qué súper bien. Ese Angelito se dejó caer nuevamente. Hicieron una tuneada muy, muy buena. Alcanzo a ver un poquito de humo ahí al final. No sé si por ahí algo sucedió. Tiempo. Tiempo del Angelito. 11.30 el Civic. Creo que es el mejor tiempo. Hasta el momento había hecho 11.35, 11.38. Ya hizo 11.30. Ese par de libritas. Hello. Ese par de libritas. Hicieron todo el rollo. Este 911 carrera GT3. Nuevecito de paquete. Jala bastante, bastante, bastante bien. Se están empezando a acercar los carrototes. Los carrototes. Los carrototes. Vámonos un poquito para la sombra. Bien, ¿y tú? Sí, también. Vámonos un poquito para la sombra. Porque el sol está sin misericordia. Aunque ya está empezando a fresquear también un poquito. Ah, afortunadamente. Pero vamos a ver qué. Cómo se pone este fosfo. ¡Fosfo! Contra el rojito. Híjole, no sé cuál irle, pero se me hace que es rojito. Dicen que los rojos corren más. Así es que vamos a ver ahorita cómo se pone esta carrerita. ¿Cuál le va en rojo o fosfo? ¿Qué? Mi compa del rojo se quedó valiendo Wilson ahí. Patín y patín. Se le fue toda la tracción ahí. Pues por lo tanto, el M4 se fue sin misericordia. Fácilmente. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ZL1. Camaro ZL1. Estos carritos jalan bastante, bastante, bastante duros. Bastante duros. Vamos a ver cómo. Creo que ahorita hizo 11. Creo que 11 saltos. Vamos ahorita a que haga los 11 bajos. Hay muy buen agarre. Hay muy buen agarre. Vamos a escuchar cómo se escucha este hermoso Camaro ZL1. Última generación. Puro poder. Vamos a ver. Ya se está acomodando. Suena exactamente igual al ZR1 del Corvette. Siendo camarito suena igualito, igualito. Se oyen igual de poderosos los dos. Nomás es cuestión de que le agarren el rollo a ese para que jale. Bien durotote también. Aquí viene otro. Otro poderoso Civic. Estos Civics que tú los ves en la calle y los ves tan sencillos y normales. Ya nomás les ves las llantototas y demás. Y dices, ¡ah, caray! Algo debe de traer. Jalan bastante duros. CCC Racing. Vamos a ver cómo le va en la salida. Listo. Hijo de la chingada. Pensé que se iba a desvielar ahí. Pero no. Ahí va en chinga. Se me hace que se sentía hasta se iba a desclochar ahí de tanto esfuerzo que hizo ahí. Pero bueno, estuvo. Estuvo bien la carrera. Poderoso V6. Poderoso V6. Y aquel no sé si también es RS o si es SS. No sé, no sé, no sé. Es RS. Aquel es RS. Ok. RS 8 contra... No, no. RS los dos. Sí, son RS los dos. Entonces son V6 los dos. Vamos a ver qué tal les va a estos... A estos V6. ¿Qué pasó? A ver qué está pasando por allá. Alguien por ahí le están gritando. Parar el semáforo. No sé si allá al fondo... Ah. Unas personas que se están acercando allá al final del cuarto de milla que no deben de estar, que es peligroso. Ya se les está pidiendo que se retiren, que se hagan para un ladito para que... Para que no corran peligro. Porque pues es una pista de cuarto de milla y no debe haber nadie allá enfrente. Ya va nuestro compañero a pedirles amablemente que se pasen a... Ah, mira. Vamos a ver en lo que... Reanudamos. Vamos a ver, aun está el droncito. Ahí está, mira, estamos jugando con él ahí. Eh, sí vuela. Listo, ya nos estamos alistando. Estamos, les recordamos que estamos en el Autódromo Internacional Francisco Villa, en la ciudad de Chihuahua, en México. Para todos los que nos están viendo, de donde sea que nos estén viendo. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir la transmisión, gracias por los regalitos, gracias por todo. Para nosotros es un gusto. Un gusto estar aquí con ustedes y pues un gusto poder transmitir para todos ustedes cada mes. Ya vamos a dar la salida. Ya se quitaron las personas que estaban allá. Jala duro SRS, para hacer un V6, jala bastante, bastante bien. Diría yo que jala como un V8. Bueno. Aquí está nuevamente esta pelea constante de carritos. Un 3.30 contra un Daytona, vamos a ver qué tal. Camaro Azul, bajo 200 milísimas más. Mira. Ya hizo como qué, 11... 12.7. 12. No, 11.7. No, 11.7. 11.7. Van bajando, van bajando, muy bien. Hijo, Daytona, M3, no, 3.30, no sé, no sé, no sé. 3.30, 3.30. Creo que va a ser más rápido. Salud, raza. Listo. Ya va a ver qué era la carnita asada ahorita porque hace hambre. Aprovecho a todos y cada uno de ustedes en sus casas hoy dominguito. provechito tomen si una cervecita mi saludo, un juguito o lo que sea a salud de su buen amigo Tony Araujo de aquí de Chihuahua vamos a ver, vamos a ver que está pasando aquí aquel compa del Daytona como que está prendiendo listos, vámonos y allá van pero no, creo que el Daytona no va a alcanzar al M4 no, 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 definitivamente no, no lo alcanza ni de chiste aquí venimos nuevamente ahora Audi S3 contra M4 voy S3 como siempre esos M4 no más no, ojalá como tendrían que tardaron demasiado en el arranque el M4 salió antes fauleó por lo tanto casi creo que pues iba a perder obviamente y al final de los 400 metros S3 oh, este tiro va a estar muy bueno 9-11 carrera S contra aquel GT S 2 Porsche muy bueno y se quedó dormido el GT3 y van muy muy parejos pero al final vamos a ver listo listo ese camarito haciendo lo suyo y ahí vemos al droncito arriba también haciendo lo suyo estás aprendiéndole si te lo presto un ratito muy bien muy bien si tiene que tener su su chiste aquí moverle al droncito ah mira que chido se ve estamos viendo el dron ok vamos a ver listo listo cuarto de milla fosfo contra este que es un 372 392 Gemi 6.4 litros que motorzote nada más un piquetito de nitro y vámonos recio vamos a ver que tal les va se arranca bastante bien se arranca bastante bien y bastante fuerte vamos a ver al final si BMW o Dodge pero yo creo que Dodge fácilmente y si así fue y aquí está un cuprita contra una formentor si no me equivoco cupra formentor contra cupra carro o sea básicamente cupra mamá móvil contra cupra carro deportivo vamos a ver cuáles van cupra carro o cupra mamá móvil formentor o cuprita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va formentor ese cupra jala muy bien pero esa formentor va madres no había visto ese cupra mamá móvil corriendo tan duro pero al final de los 400 metros formentor oh que sorpresa eso si fue una sorpresa a ver que esa formentor se fornicara al cupra aquí viene este civic civic se oye muy bien se ve muy bien vamos a ver que tal hoy si yo también va solo vamos a ver vamos a ver joven cómo estás 430 420 turbo 420 430 caballos o se hace de los más ligeritos o con menos caballaje de los que he visto aquí todos los que he visto traen 500 550 600 y este trae poquitos desde Cuauhtémoc Chihuahua vamos a ver vamos a ver que tal muy buen arranque se le cayó en el segundón pero y en el tercerón también pero ahí va van sacando van sacando detalles de todos modos va a ser sus 12 medios fácil 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 y si hay que ajustar hay muchos ajustes que hacer todavía pero ese va a correr muy bien una vez que una vez que lo logren vamos a ver aquí este Porsche carrera 4S contra este 911 carrera GTS dos hermosuras de carros vamos a ver que tal y se fue y mi compa se quedó se quedó valiendo Wilson ahí esperándolo y el otro dijo no a mi ya me dieron la salida ahí nos vemos ahí te quedas y ahí va fácilmente fácilmente fácil fácilmente vamos a ver esta no esta una RS contra una Lobo Larian hijo pues no se vea los dos los dos son carros como que no son para esto pero vamos a ver que tal casi creo que la la lobo esta la rama esta vamos a ver que tal con esta la rama acá está arriba si no es aquel vamos se calmó un momento siguen llegando vehículos aquí al cuarto de milla mientras vamos a ponernos ponernos un momento en la sombrita en lo que reciben algunas indicaciones aquí de cómo correr cómo salir y todo mientras siguen llegando más carros y más vehículos ahorita este hay poca gente pero ahorita se se dejan venir ahorita se dejan venir los carros se me hace que este compa no trae número y si no trae número se me hace que no pago para correr creo no estoy seguro vamos a ver ahorita que hay un momentito para poder platicar con ustedes gracias por sintonizarnos desde donde desde donde nos saludan amigos vamos a tener aquí un momentito en lo que llegan más carritos estamos en Chihuahua Chihuahua México vamos ya tenemos una hora y media transmitiendo nos queda una hora y media más el evento se acaba hasta las siete de la tarde pero pues mientras aquí seguimos transmitiendo para ustedes desde donde nos visitan desde donde nos miran saludos desde puerto desde Chile saludos desde hay tantos lados gracias por sintonizarnos ahí viene la formentor que le puso su fornicador a aquel cupra si jala esta camioneta esta mamamóvil si jala parece que no jala pero si jala no debe ser formentor no formentor vamos a ver vamos a ver y por qué para que le gane a un cupra carro si jala si jala macizo si ah pues hay que vamos a ver que tal ya le pito pero le valió madre a mi compa y se fue le dijo ahí nos vemos ahí nos vemos y se fue no se puso abusado del semáforo y pues igual se fue allá vienen dos porchecitos dos nueve onces la cual se va a poner muy muy bueno están están como que en la hora de la comida mucha raza por eso no hay tanta afluencia ahorita en este momento en la pista pero no sé por qué tendrían que estar todos aquí a madres gracias por compartir el live amigos voy a ver si alcanso a leer algunos algunos este mensajitos ya pagó la Ramona si ya pagó donde es esto esto está pasando en el autódromo internacional Francisco Villa saludos desde San Diego California como no saludos saludos a hermosillos saludos a hijos a tantos lugares que nos están viendo muchas gracias por sintonizarnos aquí vamos de nuevo con el Porsche 911 Carrera 4S contra aquel Porsche 911 GTS ah caray por qué no pagó mi compa ya está listando listos listos otra vez otra vez se quedaron como que valiendo madre como que qué pedo por qué no arranca pinches carrototes tan increíbles y qué bonitos suenan por cierto me voy a cambiar de lado me gusta más este si fuera rojo me gustaría más vamos a ver desde aquí desde esta perspectiva vamos a ver si se ponen abusados listos a la hora de la salida cuál van blanco gris gris blanco vamos a ver a estos dos Porsche 911 el gris se quedó comiendo rábanos y pues por lo tanto adiós en la salida porque estos carros son tan parejos que el que gane la salida normalmente gana la carrera así de buenos y exactos son esos carros carros de de 11 segundos o menos en el cuarto de milla todo depende de la altura en la que estén bueno vamos a esperar a que se empiecen a acercar un poquito más los carros aguas con las hormigas este vamos a ver eh gracias gracias falta un tablero digital si eso del tablero digital estamos ya próximos si Dios quiere y todo lo permite probablemente este año se logre poner un tablero digital aquí en esta área para que todo mundo lo esté viendo y puedan podamos ver el tiempo de reacción el tiempo de recorrido y todo ahí va poco a poco ahí va el autódromo este haciéndose mejoras este año este año se le invirtió no sé un millón un millón y medio dos millones de pesos un buen de dinero en acondicionar en acondicionar nuevamente todo lo que viene siendo el asfalto de los casi tres kilómetros de recorrido del autódromo porque no solo se usa para cuartos de millas sino también para circuito entonces le han metido un lanonón miren nomás miren nomás miren nomás oyen oyen ahí está mira en la punta en la pura puntita está el nitrote nitrote como de unos doscientos caballos más o menos se le ve la potencia del arranque más o menos como de doscientos tiene mucho poder en ese arranque y eso es más o menos como de ciento cincuenta a doscientos caballos de nitro accionados al instante solamente el nitro no logra eso el turbo es un poquito es un porqué dale dale esta esta mil trescientos caballos es otro rollo esta camioneta como ya les he platicado antes es una hermosura una Ford F-150 una Ford F-150 nuevecita como con mil trescientos caballos tú la ves y dices ah caray esta que onda y sobres diez segundos es 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 muy muy brava diez diez es altos y eso que apenas la están arreglando todavía con el motor no muy modificado solamente poco más de mil caballos pero pues es que no son carros para correr entonces acondicionarlos pues requiere de gran esfuerzo y así se pega al piso ya está súper súper listo calientita las llantas listo mi compa desde Cuauhtémoc listo lista caliente la llanta chulada esta camioneta es impresionante vamos a ver qué tal se arranca ya nomás es cuestión de hacer de que todo el sistema de dirección y de y de que bote y todo eso no bote tanto para que se vaya derechito la camioneta derechita mucho dinero metido en esta camioneta vean nomás derechita se fue la canijo derechita 10 saltos fácil 10 saltos 10 saltos facilito tiempo 11-12 bueno casi va bajando va bajando y va bajando cada vez más ya le van agarrando el rollo porque no simplemente si no no y va a ser 10 saltos ahorita 10-80 hasta que haga 8 son de los mismos son de los mismos muy buen tiempo para esa F F-150 que es en la que te andas en la calle vas a las tortillas a los mandados vamos a traer cositas y en paso y en paso vamos a ver listo aquí están estos ay ay ah caray que traes ahí miren nomás este bicho que traen se llama camaleón está más chido el camaleón que la carrera se llama bicho ¿cómo se llama tu camaleón? bicho ¿cómo? bicho ah pues mira está bicho vean el Zurito eh Zurito contra motor LS en una S10 voy Zurito voy su hito voy Zurito vamos a ver cómo le va creo que este fue el que ahorita rompió algo creo que este rompió algo ahorita pero ya veo que ya lo arreglaron entonces vamos a ver qué tal le va poder 8 contra poder 4 en un cascarón muy liviano obviamente vamos a ver cómo les va esas llantas creo que no le benefician mucho esas slicks no son como que la mejor opción casi pisa la raya pero va adelante creo que el Zurito vamos a ver al final de los 400 metros quien gana y sí el Zurito ganó ese Zurito vamos a ver afortunadamente está medio bajando el sol porque está medio complicado el sol que está tan tan fuerte a ver este R8 contra Z L1 se va a poner muy bueno este P10 que suena increíble vean vean nomás el motor sote que trae ZL1 Camaro Audi V10 a cual le van vamos a ver qué está pasando allá no yo voy si le voy V10 V10 chula de carro chula de R8 vámonos para este lado porque hace menos sol y desde acá les puedo mostrar más y mejor aquí mero Camaro se va a poner bueno R8 vamos a ver qué tal pero este Camaro este Camaro todavía anda creo que en 11 altos entonces todavía le falta todavía están mojadas las llantas muy mojadas están mojadas ahora sí ya ni chicle ocupa es más ahí está listo ahora sí su chicle su aditivo para que se peguen las llantas porque estas cosas traen muchos huevos atrás el Audi R8 es tracción en las cuatro ahí está ya se pegó ya se pegó este no ocupa nada porque trae llantas normales de calle pero como es tracción cuatro brinca como chapulín sale en chinga vamos a ver cómo les va hoy R8 vamos a ver van muy muy bien veo ligeramente adelante al Camaro pero vamos a ver al final de los 400 metros quien llega primero R8 estuvo cardíaca esta carrera estuvo muy buena muy muy cerrada estuvo bien chida hasta el público se prendió estuvo bien buena esa carrera bueno vamos a vamos a seguir viendo le pegan otra preparadita a la pista vamos a ver ahorita sigue llegando está muy polvosa la pista la van a seguir preparando 11-6 contra 11-8 no está nada mal si pensé que andaban más rápidos pero andan bien andan bien si no 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 los dos van a quedar bien bravos los dos van a quedar de 11 bajos fácil va bien va bien este recuerden que estamos Audi R8 el mejor si la neta es que esos Audi son otro rollo a ver vamos a leer un poquito de los comentarios 12-0 1 12 12-0 están muy están lentos los dos muy lentos si si pero bueno ahí van saludos desde Denver Jorge Salinas saludos saludos gracias a todos los que nos están sintonizando de los que nos están viendo los que los que todo el del R8 no sabe manejar dicen por aquí pues saludos desde Querétaro cuál ha sido el mejor tiempo de la pista como 8.30 más o menos este aquí seguimos viendo ahorita en lo que preparan la pista tenganme poquita paciencia ahorita llegan y se acercan los demás carros mientras voy a intentar leer comentarios y saludarlos y pues de todo de todo un poco los carros de Boruel no vino hoy lástima porque porque siempre trae muy buenos carros mi S3 mi S3 está ya guardadito ahorita allá está allá se ve una sección donde están el RS3 azul una formentor gui 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 por ahí se ve el mío a ver si lo alcanzan a ver no 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 se va a ver uno rojito que está allá al fondo ahí estamos todo el team todo el team Audi ahí estamos todo el team Audi yo jugaba rancones en el canal dice alguien yo creo que casi todo el mundo aquí en Chihuahua todo el mundo yo creo que en su ciudad allá va ese R es un S5 jala muy muy duro si Dios quiera al rato vendo el S3 y me compro un S5 este quien sigue quien sigue híjole a ver aquí lo puse ya en modalidad de leer mensajes donde es estamos en el autódromo internacional francisco villa en la ciudad de Chihuahua RS3 muy buen carro si efectivamente saludos desde Phoenix Arizona algún clásico hoy casi no trajeron clásicos pero normalmente traen carros desde Ford Falcons hasta Novas hasta carros con muy 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 fuertes que es el tuyo 6 2 410 un stock tira 1370 más o menos saludos hasta Honduras Guatemala ya se fue el Ferrari no aquí estamos aquí está todavía estamos a 1550 metros sobre el nivel del mar con una pequeña inclinación de 5 grados de subida sobre la pista es una de las pistas más difíciles de todo México quien logra hacer buen tiempo en esta pista lo logra en cualquiera ¿por qué? porque por la inclinación y la altura estamos en el puro cerro compa ahí vienen ahí vienen ya se empezaron a enfilar más carritos este más carritos puro batamote Sinaloa muy bien saludos a todos saludos a California el Ferrari no corre si ya corrió ahorita va va a ir corriendo creo que el Ferrari hizo 11 11 puedo llevar mi Vitara Booster Jet puedes traer lo que quieras compa aquí traételo y aquí le puedes dar con quien sea al que estamos esperándose al Valenzuela que el otro día le jugó a los de Chihuahua y dijo que iba a venir a jugar aquí a Chihuahua desde Guadalajara estamos esperando que cumpla su palabra y venga a correr contra los de aquí de Chihuahua que hay hay con qué darle hay muchos carritos muy buenos así es que saludos al buen al buen Valenzuela a que venga a correr aquí con los compas de Chihuahua Supras Supras no han traído casi no han traído un Falcon 69 si yo tampoco creo que venga pero este chanza a lo mejor el vato un día dice si Simón le pican las costillas digo la cresta y viene para acá el mejor tiempo pues ahorita lo ha hecho la 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 White Shadow con 8 50 60 saludos desde Texas Juan de Dios cerveza si si puedes traer la entrada cuesta 300 pesos por carro o no cuesta nada si nos sintonizas y nos ves a través de este live que cada mes que cada mes hacemos esto a través de el live pues para que no tengas que gastar nada si estás aquí en Chihuahua ven y venlo en vivo si estás en cualquier otra parte del mundo pues aquí lo puedes ver a través de mi canal ay disculpen las narrativas ya se me está acabando la voz ya vamos para las dos horitas está cabrón estar hablando como Merolico por tres horas si es que gracias por sintonizarme gracias por escucharme gracias por compartirlo gracias por seguirnos si quieren un canal de arrancones en México en México creo que nuestro canal es el mejor canal de arrancones igual igual y no es cierto igual si es cierto pero yo creo que si es el mejor canal de arrancones vamos por esos 200 mil seguidores gracias vamos a ver vamos a ver saludos tantos y tantos lugares que nos saludan gracias ahí está el nitrito a todo lo que da vamos a acercarnos ya nos quitamos de la sombra vamos a ver este corbetsito ya está listo al tercero eso es reacción una reacción increíble en la salida en el semáforo como si nada hombre le puso una signa chinga pero buena se fue mi compás la reacción que en el tercer semáforo ya estaba él afuera y no se quedó no 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 falló estuvo muy muy buena esa super salida muy muy buena realmente ha salido muy muy bien vamos a ver cómo va con este vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este camarito RS contra aquella aquella pick-up vamos a ver qué tal no sé qué inspección le están haciendo aquella pick-up ah ya pagó es que no había pagado la Ramona pero ya pagó ya pagó ya pagó ya pagó entonces si ya pagó pues ya puede correr y allá va la Ramona contra el RS allá van es increíble que la Ramona le vaya a ganar el RS pero creo que así va a ser ganó el RS al final vamos a ver este M este 330i contra aquel Mustang son que el Mustang GT se oye muy bien se oye fuerte son se oye de carreras vamos a ver vamos a ver vamos a ver listo hace mucho ruido pero no está corriendo lo necesario no, no es cierto ahí va el Mustang muy adelante nomás es la cuestión hay que agarrar abuelito y va muy adelante y al final de los 400 metros debe ser Mustang efectivamente Mustang buena carrera aquí se van a empezar a meter ahorita los los demás carritos que se ponen chidos este camarito vamos aquí un poquito a la sombrita esperar aquí que se acerquen los carros vamos a ver vamos a ver están dando ahí algunas indicaciones y esto ya pegó su buena quemadita pero ahorita va a pegar una mejor seguramente allá viene el Zurito preparándose guerra de Zurus algo están checando allá al final de la pista algo tiraron un tornillo o algo vamos a ver que pasa va solo este camarito ahí vienen los Zurus así es ahí vienen los Zurus saludos desde Ciudad de México que pasó con el E-Tron ahí anda allá está atrás de hecho allá viene el E-Tron ese le ha dado con todos los que ha podido y no le ha ganado nadie enseña los carros de atrás allá vienen allá atrás allá viene un Zurus unos Civics vienen varios carritos que dice aquí hay saludos desde Cancún tan bonito que es Cancún pich y calorón pero está bonito saludos de Carolina del Norte Campeche los GTR hoy no vinieron yo creo que se están guardando para otros eventitos que vienen en estos días saludos hasta Ecuador Maryland saludos a Sinaloa saludos a tantas y tantas partes gracias por compartir el video gracias por seguirnos Argentina mira nomás que bárbaro que tiempo hace el Corvette bueno pues el más perro anda ahorita en los 10.60 el ZR1 saludos de Nicaragua desde España ya se están alistando ahí está ahí está el camarito listo listo el camarito está está solito creo no sé con quién vamos a ver si se oye fiera si se oye fiera si se oye bastante duro ese camaro pero aquí vienen los Zuru aquí vienen los Zuru Zuru puro poder puro poder Nissan es de R20 seguramente muy buen arranque muy buena reacción aquí se quedó aquí se quedó el rojito valiendo Wilson y aquel va en chinga loca solo como si nada yo creo que con la mejor reacción que ha tenido en su vida salió muy 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 bien yo creo que seguramente con un 500 de reacción vamos a ver que vienen aquí un M4 contra el B10 aquí yo ya sé cuál va a ganar fácil cuando es el siguiente evento todavía no sé la fecha pero normalmente siempre un mes después en estos días voy a poner nuevamente aquí en mi canal cuando será el siguiente live para que nos sigan y pues estén al pendiente y se suscriban al siguiente live para que pues tiktok les avise cuando es el siguiente live y todo porque cada vez se ponen mejores ya estamos en otoño o estamos por entrar otoño otoño y invierno el clima cambia se pone más fresco más fresco los carros corren más se pone mucho mucho mejor este asunto cada vez se ponen los arranconcitos más chidos pagan el r8 si estoy 100% seguro de eso vamos a ver vamos a escuchar ese motorcito como ruge desde cerca vamos a ver fácil se oye simplemente increíble como se oye como como ruge ese motor es impresionante el ruido de ese V10 no pues ese GLI no tiene nada que andar haciendo contra este Civic este Civic Formula humo puro poder nada que andar haciendo pero bueno a lo mejor no tenía con quien darle Civic Formula 1 y ahí van los dos no pues el GLI nada que andan haciendo ahí el Civic como por dos días adelante dos cuadras después pobre Civic ya se sentí que le estaban sacando ya las tripas ahí las bielas aquí viene el e-tron 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 motos no motos no han venido el día de hoy e-tron contra M4 este carro es eléctrico no hace absolutamente nada de ruido sabemos que está ahí porque lo estamos viendo pero si no ni ruido ni ruido hacen esas madres pero ahí viene la María que la María si es bien pinche ruidosa esa madre que pones tapones e-tron e-tron listo sabemos que corre porque lo vemos correr pero no hace ruido calladito tranquilito e-tron si e-tron es una chulada lástima que les deberían de poner aunque sea un pinche simulador de ruido quisiera algo cualquier cosita porque no se oye nada no tiene chiste mira mira ahí está ahí va en chinga vean el otro como si nada ya va como dos cuadras adelante y el otro chingo de ruido el otro el e-tron ya llegó el otro parece que va saliendo y vean vean o sea chale saludos a la raza aquí que está en vivo y en directo viendo la transmisión aquí viene la María la María la María con muchos huevos mucho pollo mucho de todo vamos a ver qué tal no tarda en acercarse le va a dar contra ese Civic que ese Civic se ve normal pero no tiene nada de normal estamos en la ciudad de Chihuahua 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 México autódromo Francisco Villa Chihuahua Chihuahua eso son huevos así se quema llanta así son las Marías de chingonas hijo de su madre como tiene poder esta cosa la maría anda con todos y sí 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 a hui hui cual tiró mucha agua algo 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 pasó aquí con la maría no sé si tiró agua aceite o algo pero algo pasó algo pasó con la maría para afuera para afuera ni modo hoy marías y yo también iba a maría pero como desaparezco los comentarios pues hazle de izquierda a derecha o derecha a izquierda en la pantalla y se van así de sencillo voy a intentar intento leer sus comentarios pero me pega el sol de frente entonces está medio está complicado donde es esto esto es en el autódromo francisco villa en la ciudad de chihuahua teslas sí sí hay teslas pero el día de hoy no vinieron maría no es como la mónica lástima algo le pasó por ahí allá están todos ahí al fondo viendo ver qué le pasó a la maría a ver qué se le reventó a la maría por ahí una manguerita o algo seguramente está todo su team chinga loca checando mientras ahí viene el formentor cupra formentor contra el m4 y pues hay maría qué puntería cierto la india maría no hay chicas y las chicas pues ahí andan con sus chicos vamos a ver ahorita qué show gracias por sintonizarnos gracias por seguirnos recuerden que esto lo hacemos cada mes directamente desde tick tock para que nos para que se suscriban al canal y vayan viendo con mucho gusto transmitimos siempre cada domingo cada mes una vez al mes cada domingo durante tres horitas para que ustedes puedan puedan ver este espectáculo de arrancones de cuarto de milla voy a voy a estar leyendo un poquito los comentarios en lo que en lo que nuevamente nuevamente le dan mantenimiento a la pista ya que la maría y su puntería hizo su desmadre tiraron aceite tiraron agua y demás cosas entonces pues bueno ahí está todo el equipo el increíble equipo del autódromo francisco villa haciendo su limpieza su mantenimiento y demás en unos momentos más seguiremos con las carreras mientras vamos a leer los comentarios me gusta tu página gracias gracias saludos desde denver cuando vuelve a ver arrancones dentro de un mes saludos desde baja california de chicago este saludos desde ecuador saludos voy al carro azul no estoy seguro es que esa forma entorcijala bien duro y ese mes de que se me hace que si le va a ganar sm4 desde colombia desde león gualajato 4 florida big rafa team tampico tamaulipas gracias saludos de salud desde tal gracias